Voy a leer un poema o recitar un poema de un tío abuelo mío, yo soy de Venezuela, él es de San Cristóbal y es de, bueno, es un poema que le hace a la niebla, no al río específicamente, pero el río también está hecho de agua y de lluvia y de la niebla también. Este era, le llamaban el pintor del Táchira porque era un pintor también, le gustaba un poquito el trago, entonces también hacía poesía y, bueno, ya no está con nosotros, pero este poema me lo aprendí desde muy chiquito y muy querido. Dice así, se llama Comarca de la Niebla y alude a esos pueblitos que, bueno, que uno ve en las montañas que se llenan de niebla, qué sé yo, al atardecer, digamos, en las mañanas también. Y dice así, Comarca de la Niebla, por Manuel Osorio Velasco, se llama mi tío abuelo. Dice así, en mi mundo de fábula y ternura, ¿qué vas a hacer con eso? En mi mundo de tendres y de fables, la Comarca del sueño y la neblina, la contrée de los sueños y de la brume, eleva su inascible arquitectura, eleva su arquitectura ensaisissable, refugio incomparable que adivina, refugio sin égales, duquel se devine, el contorno de su forma errante, el contorno fugaz de su forma errante, en el último azul de la colina, en el último azul de la colina, provincia de la niebla ya distante, en el paisaje gris donde el rocio es lágrima y sonrisa en el instante, provincia de la lluvia sobre el río, desde su coro de cristal vibrante a la infinita curva del vacío. Éponge de la pluie sur la rivière, de su coro de cristal vibrante jusqu'au viraje en finit du néant. Insomnio gris de nocturnal gilguero, resumido en el canto a la sordina que vigila la voz del tinajero. Insomnio gris de chardonnerie nocturne, condensé dans le champ mué sur lequel veille la voie du potier. Silencio y soledad, claro des velo, en la noche fugaz donde se inclina, mi comarca de niebla junto al cielo. Silence et solitude, claire réveille dans la nuit fugaz où ma contrée de brume vers le ciel s'incline. C'est fini. Applaudissements